Si esta foto se hubiese filtrado de tu celular, porque te lo robaron, y era una foto íntima, ahí es otra cosa. Pero como ustedes la exponen en una revista, no da que nosotros hablemos. Déjame decirte una cosa. ¿Por qué te pensás que si a mí me hubiesen mostrado esta foto, hubiese preferido, los dos, Gisela y yo, que no la publiquen? ¿Sabés por qué? Porque sabíamos que esto iba a pasar. Porque estamos en el tintero y nos están esperando con un cuchillo y un tenedor, por lo que pasó el año pasado. ¿No nos están esperando? ¿Ustedes se muestran, gordo? Y perdóname lo que voy a decir, porque por ahí voy a decir algo que es muy fuerte, pero déjame decirte que si la foto esa la hacías Pedro, vos y tu bebé, nadie va a decir absolutamente nada. Porque para la sociedad hay gente que es más cool y gente que es menos cool. Un 4 de copa de gran hermano que soy yo y me hago cargo. Y Gisela, con lo que le pasó el año pasado, nos castiga todo el mundo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Es así, Pablo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Es la diferencia que ella hubiese dado cuenta y la foto no lo hubiese sacado. Si esta foto, que para mí no lo hubiese dicho nunca, ni Pampita, ni Paula. Pero están casados Pedro y Paula. Está bien, pero supuestamente que lo hubiesen hecho... Pero Connie, ¿qué estamos en el 2016? Pero no, vos no, son parejas, son los padres. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es la que la piden mujeres todavía en la plaza? Pero no, nene, porque la foto de lo que se le cuestiona es que ustedes dos no son los padres, pero no están parejas. Somos los padres de ella, los dos. Es confuso para el niño, ¿no ves que no están juntos? Es un nene que tiene fracturada. ¿El qué es confuso, Connie? Es que ustedes están tratando con un niño que recién hace dos meses se entera que el padre que conoció durante dos años no es su padre. Entonces lo tienen que preservar. Es todo un combo exclusivo. Es un combo exclusivo. Porque vos, que hasta hace dos meses que yo que era un amigo de la madre, resulta que ahora sos el padre biológico también. Entonces no lo pueden poner desnudo entre dos personas que resulta que ahora son los projonitores. Es un combo, porque lo que dice Connie, también en un punto tiene razón, habría que bajarlo un poco el nivel, pero está bien. Ella es muy apasionada. Muy apasionada. Muy apasionada. Pero todo lo que tiene que ver con Gisela Bernal, Ian y Francisco Legado, Connie es muy apasionada. No, Ian no lo metas porque pobre chico lo estoy defendiendo. No, no, pero... Se nota, se nota. Porque a los hijos les encanta escuchar que hablen mal de sus padres. No, pero eso es lo que es contradictorio y nosotros lo que no entendemos es, Gis el año pasado mandó carta documento, quisieron preservar la intimidad de Ian, no querían que se lo nombre. Y nosotros queríamos cuidarlo en todo momento. Entonces, seis meses después sale esta foto que perfectamente se podría haber evitado, porque podrían haber hecho una producción con camperas de jean y con jean, y una foto con remeras blancas y jean, y era lo mismo. Digo, entonces, ¿cómo en ese momento que lo intentaron preservar, que no lo quisieron exponer, que lo quisieron cuidar, y todos nosotros, de hecho las madres, estábamos de acuerdo, y ahora salen con esto?